Ven a emocionarte en grande con esta nueva aventura de los cazafantasmas. Diviértete como malvavisco con el increíble estreno recién salido del cine de Ghostbusters, el legado. Descifra todo el misterio. Solo descarga nuestra app o regístrate gratis en cinepolisclick.com. Conviértete en uno de los cazafantasmas desde la sala de tu casa con tus amigos o tu familia y atrapa los mejores estrenos o revive la nostalgia. Cinepolis Click. Solo pagas lo que quieres ver. ¡Gracias!